Vale, pues diría que podemos continuar con The Legend of Zelda Mayor Asmasker randomizado, por cierto ¿Por qué lo veo chiquito? Bueno, me da igual, en verdad A ver, puedo jugar, sí Pero igual tengo un pelín de delay así Y no es plan Vale, vamos a reorganizar esto Antes de nada, primero tocar la canción Ralentizamos el tiempo Y me voy a acomodar estas cositas por aquí Creo que tengo todo bien puesto en el programa Todos los objetos que hemos pillado La idea de este episodio es, obviamente, continuar A ver Ahí está mejor Ostras No me quería poner esto Continuar y... Lo malo de runear Mayor Asmasker Es que como pasa un par de días Entre episodios Y no lleves nada de lo que has conseguido apuntado Pues al siguiente ciclo ya se te olvida Así que es la parte mala de runear Mayor Asmasker Pero bueno, never mind Vamos a pillar un poquito de magia Y por aquí había huecos En los cuales en uno de ellos nos daban Una poción, ¿no? Vale, conseguimos el pendiente de... Bueno, el colgante de Anju ¿Y dónde estaba el agujero? Por aquí Es que sí o sí Necesitamos la poción roja Para ir directamente a... A donde la brujita You know Y el caso es que no estoy viendo El tema de las... Mariposillas que debería haber por aquí Indicándonos el agujero Pues no lo veo ¿Era por aquí detrás? No, ¿verdad? Pues empezamos mal el episodio What the fuck? Vale, estaba aquí todo el rato Fuck my asshole, bitch Vale, ojalá y sea aquí Porque si no... Mal vamos Vale, aquí está la poción roja Vamos a ir directamente a donde la brujita Había otra segunda poción roja Lo que no recuerdo es dónde Y podemos dársela al man Que está en el cañón de Icana Así que vamos a hacer eso Pero como dijo Jack el destripador Vamos por partes Por cierto, mala idea poner el... El rainbow En... En lo de... Donde pone first day Vaya Porque no sabemos si está El tiempo ralentizado O no Vale, pusimos lo de las flechas Tenemos 40 Ahí está Corregido Vale, no quiero que se vea el ratón Si me lo quito Se está viendo todo guay No, obvies Lo veis de putty madre Vale Pues continuamos con los business Voy a poner esto Porque no quiero estar nadando Por aquí Era de edad muy útil Para los glitches Preguntaréis que glitches Bueno, igual vemos uno en este episodio Episodio Pero primero vamos a ir donde la brujita De una Aquí había un truqui, ¿no? Para que no nos pillen las tortugas estas De... Ardu, crack Lo que no tenemos son dineros Vale, no he cambiado lo de... Fijar Pero bueno No pasa nada Suele pasar A ver dónde va el tremendo mono Es por aquí, monito Sí Vale, aquí está la señora Que en principio no la vamos a ayudar ¿Por qué? Porque ya sabéis que hay un proceso En el cual si vamos a hablar con la hermanita Y le contamos toda la película que acabamos de ver Nos daba la poción En la versión original Pero aquí nos puede dar otra cosa ¿Qué cosa nos va a dar? Ah, no lo sé Lo sabes tú Es randomizer Vale, aquí le contamos todo el salseo Como siempre en versión silencio Porque ya sabéis cómo es Link Vale, nos da la máscara La máscara de la Thru La voy a apuntar por aquí Importante esta máscara en este juego Lástima que está en inglés Y lo que nos cuenten los Los NPC o lo que sea Pues nos va a valer verga ¿No? Que lo que no entiendo Es como los Yankees Crean los randomizer Pero no quieren que Que sirva también para la versión PAL La versión PAL es la europea La cual trae Idioma español también Pero es por aquí todo el rato Y por aquí a la izquierda Vale, ahora sí Le vamos a dar la poción De una crack Toma Vale, ya se pira Y ahora creo que nos daba algo más Y volvíamos Donde los viajes de barca Vale, una cosa solventada Easy peasy Vale, que más cositas podemos hacer aquí No tenemos un duro Os recuerdo Habría que hacer también el tema del banco Porque lo del banco es fácil ¿No? Simplemente hay que dejar 500 rupias Que las farmeamos fácil Ahora que tenemos magia con la fiera deidad No debería ser Mierda Un problema Un problema Problema el tema del Antipop Que he puesto Que es como Bueno, lo habréis visto ya en muchos canales Es una cosa que se pone delante del micrófono Que en teoría te corta El vientecillo que sueltas extra De la boca Y entonces las Las P no molestan tanto Lo usé una vez y me gustó Lo que pasa es que lo he intentado poner Durante estos 20 minutos que os he hecho esperar O un palo Messi Y el tema es que el hierro Se vence para los lados Lo cual no me gusta Como para que vas a acomodar Algo que en teoría Es flexible Y se acomoda La forma que tú le des Si de la base Se va a vencer Para adelante o para atrás Y ahí ya estás Fucked Así que bueno Tenía un antipoping por ahí Pero era de esos clásicos Que eran como una espumita Que se pone En el micro Y ya está Cubriendo Vamos a desembarcar aquí Por el que dirán Vale Podemos acceder Ah pero no tenemos rupias Aquí no se puede venir Sin rupias Gente De todas formas Había aquí No Bueno Esto en otras series Lo que hicimos fue Hacer el salto Subiéndonos ahí Pero con la fiera deidad Podemos hacer así Y listo Te has quedado Con la copla Crack Vale por aquí Único objetivo Es pillar rupias Igual por aquí no era Vamos a hacer primero Este camino Vale aquí podemos Pillar rupias Ejejeje Vale no entiendo El caminito que hacen los Decus Andan como muy rápido Y muy desincronizados Vale es por aquí todo el rato Ah y me pilla WTF Pero bueno Que es esta inteligencia artificial De los años 2000 A ver vamos a entrar Primero por este No se Tienen ojo de halcón Los cabrones Que jejeje Vale Vamos bien We are ready Dime que hay Tropecientas rupias Aquí Vale Vale por aquí Solo estaba este man No Lástima no tener La La máscara De los decus Para poder avanzar Más Pero bueno Vale es una Es una Hada O sea creo que voy a Pillar las rupias Y me voy a dejar Pillar O sea aquí El único premio Viable Son las rupias Jejejeje Esto no nos sirve Para nada Es por el otro lado En el otro lado Si que estaba El vendedor De De alubias Mágicas Que nos puede Dar algo interesante O no Ojalá el gancho Vale Aquí acabamos De estar Sí Vale Vale Messi Ojalá el gancho Ojalá el gancho Vale Messi Menos solventado Vale Vale Perfecto Llegamos Fácil Eso se merece Ahí 20 Me gustas Hombre What the fuck Vale Vamos a hablar Con este man Que nos vendes Vale Flecha de luz Lo vamos a apuntar Aquí A flecha de luz Ya sabéis que en este juego Solo sirve Para el cañón y cana Creo Y esto es agua Sin más Un poquito de water Pero como hemos sido Engañados Vamos a ver Si le podemos Comprar otra Vale Se le pueden Comprar Messi Ya decía yo Está randomizado Pero no tanto Vamos a regar esto Es que arriba Hay un cofre Y no tenemos El gancho Por lo general Usaríamos el gancho Y ya está Fácil Vale ¿Esto qué va a ser? Rupees Bueno Me sirve He estado Teniendo Estos días El debate Mental De cuál es mejor De runear Si el ocarina Valmayoras Y definitivamente Se lo ocarina ¿Por qué? Porque aquí Tienes que hacer Las misiones De Que te toquen Para conseguir objetos Tienes que tener Los dichos objetos De las misiones Que esa es otra Y no contentos Con eso Sino que también Cada vez que pasa El tiempo Los tres días Pues tienes que volver A conseguir las cosas Y eso en el ocarina Pues no pasa Así que En cuanto a ese sentido De los randomizer Entiendo que se prefiera El ocarina Porque imagínate Que cambiándole Las lógicas A este juego Que se puede Ya sabéis Que se le puede poner Incluso Para que las entradas De las zonas Como este cambio De zona Que vamos a hacer Te pueden llevar A cualquier punto Aleatorio del juego Y eso puede estar Divertido en el ocarina Si te sabes los trucos Y sabes como Esca parte de ahí Pero bueno A mi el mayor Me gusta personalmente Porque fue como Sale La segunda parte Del celda Que me gusta Y el celda Que me gustaba Era el ocarina Porque no había salido este Y El ocarina Estaba en inglés Y este ya venía En español Y los trailers Te decían Wow Finalmente En español Pero bueno A gustos colores ¿No? Vale Vamos a intentar Hacer lo del café Lo de la señora Esa que nos cite Es que No vamos a ir esta noche Seguramente Porque esta noche Tenemos otros planes Vale No lo vamos a hacer Estoy pensando Porque ahora que digo De las once Tenemos que hacer Varias cosas Primero Lo de la viejita Que no sé Si lo hicimos En el otro episodio Creo que no Porque no dio tiempo Igual sudamos En esta En esta vuelta Y vamos directamente A A lo del arco Es que todavía Nos queda tiempo Para Poder ir A lo de El rancho London Aquí nos quedó Algo por hacer Ah No hemos metido Las rupias Importante Podríamos hacer El tema De mejorar La espada Pero creo que Te pedían 100 rupias No O sea Hicimos La primera Mejora No la conseguimos Por ahí Que leches Lo suyo Sería encontrar Directamente La otra espada Eso sería Lo suyo Así que nada Vamos a meter Rupias aquí Como si no hubiese Un mañana Y Luego vamos a Hacer lo De El rancho London Que no es London Vaya Vale Nos faltan Pocas Por meter Jeje Yo creo que Vamos a Farmear Esas rupias Y luego Directamente Al rancho London Que muchos Os preguntaréis Pero como vas A ir Si no tienes La Super bomba Esa Si he visto Alguna Run De alguien Que empieza Directamente Con 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 la Canción De curación Y cuando Te lo he explicado Al principio Dice Bueno Es que Es conveniente No se Jodio Que ese Es conveniente Perro Joder Con el Target Ay Dios Vale Easy Easy Kill Lo del Target Lo llevo Mal Debería Cambiarlo En el Menú Pero para Eso Deberíamos Empezar Otro Ciclo Y la Idea Es que Se Grabe Todo Aquí Que había Otra Poción Vale Pues Vamos A entregársela Que necesitábamos El caballo Y ya Está No Debería Depositar Las rupias Antes No Lo Sé Ya Veremos Igual Si Vale Primero Vamos A poner Las rupias Así Ya Nos Dan El Premio Que Nos Tengan Que Dar Y Ya Descuidamos A El Frena Perro Me va A dar No se Que No Poder Ayudar A Lo De La Abuelita Esa De Las Bombas Pero Es Lo Que Hay Una Cosa O Otra Y Tengo La Incertidumbre De Si Vamos A Poder Salir Del Rancho Lon Lon O Cinco Rupias En serio Porque No Tenemos Lo De Lo De La Bomba Vale Así Que No Se Yo Hasta Que Punto Con El Camino Bloqueado Vamos A Poder Salir Con 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 La Hermana De Malon A Entregar Las Leches O Salir Sin Más De Esa Zona Esa 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 Aparte Del Man Este No Había Nadie Más A Quien Entregar Ostras Ostras Que No Tenemos La Lente De La Verdad Que La Vimos En La Tienda Y No La Pudimos Comprar Y La Tienda Estaba Al Lado Bueno Pues La Pillamos No Pasa Nada Lo Había Hasta Apuntado Ahí Pero La Dejamos Como Pendiente Así Que La Vamos A Pillar Ahora Y Ya Está Vale Este Man Ya Se Podríamos sacar Los dineros Directamente Ya no Ya no Hace Falta Acumular Madre mía Que vuelta Más Tonta Estamos dando No No Depositar No Hombre I withdraw 55 Eran Las Que Debería Sacar Costaba 60 No Me Fumo 7 What 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 Ha pasado No La Vendían Aquí La Llegamos A Comprar Si 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 Teníamos No 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 Jodas O O Donde Era Donde La Vimos Ya Me estoy Liando Teníamos La Lente De la Verdad A Mi No Me Jodas Igual Era En Esta Tienda Pudiera Ser Pues No No Puede Ser No Me Lo Estoy Crey No Teníamos La Lente La Verdad A Esta Hora A Las Diez De La No 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 Te Puto Creo Y Si Compro El Corazón Ese A A Quita Hombre Pues No Ya No Tenemos Más Derecho A La Verdad Si La Teníamos En El Episodio Anterior Y Guardé Después What The Fuck No Se Cosas Raras Que Pasan Eso Es El Típico Puntito Que Ya Me Está Invitando A No Runear Más Este Juego Es Una Señal De 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 Hacer Mirarme El Otro Episodio Si Tenían El Otro Episodio La Lente De La Verdad Y En Este No Está Creo Que Voy A Proceder Al Abandono De La Serie Vaya Vaya hostias el gorón, pero no lo suficiente vale, esto que era o sea, nunca me ha pasado que en un randomizer me quiten un objeto que ya teníamos porque lo teníamos bueno, whatever vamos a hacer lo que hay que hacer y luego, como hay que resetear si o si, pues ya veremos si seguimos o que hace de todas formas, no, no tengo el recuerdo de todas las misiones de este juego y menos en el cuaderno de los bomber o sea, a esto de aquí no había que hablarles con con esta gareta o si no se les puede hablar o si no recuerdo la verdad no no quiero carrera contra estos man vale, vamos a usar la fiera deidad porque aquí hay tremendo truco ¿cuál es el truco? pues este te sueles aquí con un salto y ya está ahora bien esta es la parte complicada porque hay que pegar un salto y caer justo aquí si no, no funciona y para salir pues no vamos a poder salir seguramente a ver señora ¿quiere usted hablar o no? vale vamos a hacer el minijuego con Malon hay una vaca aquí esta vaca me va a dar leche o que lo que uy, digo suena a un maldito fantasma vale, viene el caballo pues lo que corre ¿no? yes i am good ufredo el saltamontes nos conocimos en el ocarina of time vale, esto no me acuerdo si la niña esta te hacía dos pruebas o una ¿cuánto tiempo ha dicho? I don't know pero bueno vamos así facilito bueno, como veis los controles invertidos nos están ayudando joder no seré yo don punterías ay dios mío esto lo que no sé yo es hasta qué punto si me comprase un mando de GameCube funcionaría en PC sé que existen adaptadores y mierdas pero hay danuric nunca he probado si es como los de como los de Switch el mando pro de Switch que te sirve para PC también pues igual no sería mala idea sonata of awakening Messi pero yo creo que esta tía te daba algo más hay que hacerlo en menos de un minuto claro si lo haces en menos de dos fácil a ver imaginemos que a ese le he dado y al de allí no le voy a dar ni harto de sopa madre mía punterías punterías everywhere allí no llega y ya en un minuto no lo voy a hacer ni harto de sopa me gustaría intentarlo y hacerlo perfecto pero con los controles así nos vamos a comer una pelea ya está ya ha pasado un minuto ya no se puede hacer nada por suerte no pasa el tiempo en esta prueba me refiero al tiempo de días y noches simplemente estamos en la prueba muy mal si me da caca ya lo sé vale pues ese es el nuevo reto que hay que hacer en menos de un minuto vale por donde hay que disparar por ahí dios viva lo malísimo que soy full focus es que ni con focus esto de los emuladores es lo que tiene que los controles no van tan fino como uno se espera por dios si le he pegado bueno esto es cuestión de práctica no ahí si de aquí le diese una épica flecha pero es que no ah por poquito bueno ya no tengo un problema en seguir intentándolo solo hay gente que estas cosas las corta las edita para que no os traguéis los intentos los fail pero eso va a pasar no venga siguiente intento no pasa nada de todas formas que sepáis que yo ya estoy desmoralizado por el tema de de la lente de la verdad que yo la tenía yo tenía ya mi lente de la verdad digo bueno no pasa nada habrá que comprarla otra vez en la tienda pero se ve que no te apuntaría mal vale vale fácil así que os ha bugueado tengo más ganas ahora mismo de parar el episodio y ir a youtube eh vaya mierda ir a youtube a ver si la conseguí o no que yo juraría que si bueno vamos a hacer esto de noche no hay que viene vienen o no vienen creo que eran las 12 no directamente pues nada hacer tiempo aquí en lo que hacemos tiempo voy a mirar eso no os voy a engañar vale acabo de mirar y me he tenido que hacer spoiler obviamente en teoría la vimos en la tienda de la bruja donde kotake y kagome o kagome para aquí los bichos esto no sé a qué hora aparecían a qué hora aparecían los los marcianos o sea las 12 a ver tenemos esta canción esa es la de la lluvia vale esto en teoría avanzaba dos horas o algo así hostias hemos cagado que sí la hemos cagado así es y todo por el tema de la cancioncita esta de mierda me cago en la leche pues nada de aquí ya no vamos a poder salir eso está claro dawn of second day bueno hemos pillado la sonata del despertar que no está mal así que aquí como no vamos a poder salir ya volveremos porque hay que hacer el tema de la leche no se me olvida vamos a empezar otro ciclo porque este bueno no está mal este ciclo ha sido de prueba a luego vale vale pues nuevo ciclo quítale esto perro que putadón el tema de la canción del sol eso creo yo creo que es solo de los randomizer que la canción del sol te avanza unas cuantas horas vale según la teoría la lente de la verdad la teníamos todo el rato donde la brujita pero costaba 60 rupias por dios por dios vale las rupias tal por aquí llegamos a entrar seguramente si no aquí que había de interesante aquí es donde se mudaba el maldito de que ese estafador que te cobraba 200 rupias por por un cuarto de corazón o algo así vale pues hacer 60 rupias vale no era la intención colarse por ahí pero aquí me gustaría subir pero va a ser complicado era por aquí no va a ser que no puedo en su día pude lo que pasa es que se tira uno tanto tiempo vale ya tenemos 60 de sobras hicimos también lo de las pictografías habría que hacer el tema de los minijuegos pero es que paso muchísimo el gorón podrá ir por el agua me pregunto igual si o sea me quiere decir que hemos entrado aquí antes y no hemos visto la lente la verdad igual no teníamos dineros vale vale estaba aquí todo el rato bueno pues yo juraría que la compramos en el episodio anterior vale ahora si pillamos la la poción la red potion la red potion y si la entregamos al mandicana por cierto por cierto la poción roja había varios sitios donde pillar una es que tengo memoria de peor por eso la gente que runea esto se abre un documento de texto y se va apuntando todo lo que consigue porque le va a tocar volverlo a conseguir y os preguntaréis por qué pues fácil porque tienen que hacer más ciclos ya sabéis que al guardar se pierde todo todos los objetos vale aquí estaba la poti una de ellas y para ir a ikana hace falta el caballito lo que no entiendo es por qué el machacar del gorón no abre los agujeros del suelo y tiene que ser con bombas y así por cierto bolsa de bombas sería interesante conseguirlas lo bueno es que eras medio inmortal con el con el caballo aquí quería yo no sé si lo metí en alguna teoría las columnas estas parecían tribus ancestrales también el gorón sí que rompía estas piedras para eso era a ver lente de la verdad vale le damos esto al man para que lo goce todo lo que me pasaba mucho en su día es que iba a darle un objeto a un NPC como este y en vez de darle al estar cuando me dice el muñeco que le dé al estar para equiparlo me tomaba la poción en su cara y me cagaba en todo para esta mierda me hace venir me cago en 10 vale tenemos la sonata al despertar lo cual podría ser útil para despertar al bobo este al esqueleto gigante creo que se necesitaba esa canción diría que sí ostras aquí no debería haber pero salen por la noche aquí está a ver como era la sonata despertar como era hostia de memoria vale ahí se despierta el man este y creo que hay que matarle creo que sí y qué nos ponemos para matar pues esto va a ir a una carrera ay dios joder creo que es una carrera casi sí era todo el rato una carrera maldita sea sí ahí dice que soy malísimo y que no sé qué seguro y por eso no es que me abre la cosa esta a ver puedo entrar aquí y salir no me digas que podía haber hecho trampa todo el rato no o sí me he quedado con la fruta y esto que es una canción vale vale pues salgo y entro ah bueno aquí había un agujero pero claro no tenemos bombas y esto no va a funcionar más obvio necesitamos bombas o sea el tema el tema de los agujeros en las paredes es una buena fuente de objetos bueno en las paredes no en el suelo también debería pillar bichos y ponerlos en en ciertas zonas pero es que va a salir caca ya me la sé vale vale vamos a intentar hacerlo bien esta vez cómo es hacerlo bien pues haciendo trampas hombre eh porque se pone apuntando hacia ese imagino que hay que darse de leches contra el bobo este esta es la idea combate peruano a peruan fight pues yo creo que he aguantado más que Odolwa recordáis el primer boss vale y ahí estaba su máscara en principio ahora bien estamos en randomizer oh y yo para qué quiero esto pregunto ese era el ticket que te daba el el deku de del pantano y a ese había que dárselo a a otro deku que no sabemos cuál es como este ni cana me cago en todo vale aquí no va a estar eso está claro a ver llegó estoy intentando hacer memoria a ver igual es en el en el pico nevado podría ser vale podríamos investigar esto también a ver si se puede bajar con el gorro que me haría mucha gracia que hiciese sus veces de martillo megatón pero a la hora de de hacer agujeros no no sirva saco de humbas es tú no eres un hada de mierda también imagino que allí donde debería haber hadas en los templos nos pueden tocar cosas chulas ahora bien esas cosas chulas se podrán joder se podrán pillar con la máscara de de las hadas del granada o no I don't know Rick looks false every time vale no tenemos ni una flecha no qué casualidad es tener ganas de ir al pico nevado y no tener ni una triste flecha ah 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 vale ahora sí 10 flechas messi messi a la música de super mario este cuando va a parar ya me acuerdo la primera run que hicimos que me la ocurre un montón no os voy a engañar la primera run que hicimos ostras salía música de breath of the wild aquí no está tocando había de breath of the wild de starfox de mario sunshine mario 64 y el caballo porque puede venir por aquí bumba vamos a hablar con el man este a ver si hay suerte de todas formas no creo que sirva de mucho hablar con el de cuaque porque no tenemos la máscara de cu era por aquí todo el rato si guapa teníamos flecha de fuego igual aquí había algo hablando de flecha de fuego también podemos abrir el bujero donde estaba el gorón gigante que nos vendía nos vendía los barriles eh no game potion mil rupias pero te la dejo por doscientas quítate esto que dependiendo de la máscara que lleve hacemos unos business u otros pensaba que este man solo hacía tratos con los de cu no os voy a engañar vale vamos a intentar esto de aquí primera flecha de fuego que usamos en toda la serie no es la segunda miento porque hicimos lo de entregar la espada vale este man nos va a cobrar eso está claro oh dios esto no es un gorón no es un zorra vale y hacemos la prueba vale y luego hay que volver luego hay que volver para que ya nos pueda vender los barriles estos que no sé yo si estará randomizado o no supuestamente sí aunque siempre debería haber algún tipo de de elementos safe porque no te van a poner un respawn de estos barriles en que se yo en el templo del laos gerudo bueno en el templo no en el en la fortaleza vaya vaya en un cofre y tengas que ir todo el rato nada más que por un barril pues no me gusta mucho mayoras más para runear los mejores son en en orden el el wing waker porque se puede hacer bastante corto en dos o tres horas te lo pasa luego la ocarina ya hemos visto que se pueden otros como el twilight princess pero no conviene y al miniscap el miniscap lo quiero traer algún día antes me preocupaba mucho el tema de bueno es que le van a dar dislike no sé qué es un juego de la gameboy pero visto lo visto que os están subiendo variedad y demás y os suda tres cojones pues como que paso voy a subir lo que me dé la gana y ya está de eso va a ir el canal antes os prometía va a haber mucho Zelda va a haber mucho no sé qué pero bueno habrá Zelda cuando apetezca claro si no apetece Zelda pues se sube otra cosa vale aquí para el Super Mario vale había un tingle ahí pero no sé yo qué vendía nos estamos saltando muchos tingles y eso no es bueno a ver a ver que nos vende creo Red Potion eh caca bueno pues de aquí me voy a pirar ah no no me voy a pirar vamos a ir donde el Goron otra vez a ver si podemos pillar la el barril bomba o en su defecto lo que nos quiera vender yo creo que la otra ran nos daba 100 rupias o sea no no nos vendía los barriles como tal no 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 imaginando no tenemos ni siquiera la canción de vuelo estamos yendo a todos lados a pata es que incluso para oh vale pues no es sí vale entonces sí que nos vende vale 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 luego esto ya sí que nos vende los barriles no es como las alubias siempre te dan un ítem un random pero luego la segunda vez eso está bien pensado vale pues vamos a hacer lo de camaro yo que sé tendríamos que haber iniciado otra vez la la misión de de anju y café pero pues hay gente que hace todo lo posible en un ciclo a los pirlan pero yo no me acuerdo ni de la mitad de las cosas aquí debería ir tomando nota de los dos primeros episodios de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho y de lo que hemos hecho apuntar los ítems clave yo creo que vamos a ver esta vez el tema de del cartero al final en el último ciclo en el último día vaya porque la otra vez con la carta esa lo que hicimos fue ayudar al man ese que necesitaba papel para limpiarse el siempre sucio no always nasty oh yes por cierto le he vuelto a dar a grabar antes o así no sería la primera vez que me pasa que pauso la grabación por lo que sea y luego se queda pausado el resto y ella se jode vamos a ver si podemos entrar aquí y hacerlo de los 10 segundos la máscara de cartero no tengo yo mucho recuerdo de su utilidad pero bueno creo que podías hablar con los buzones y mirar a ver si tienen algo pero como se hace la la engañina los malditos búhos esto que es ostras mira saqueador de buzones voy a hacer pim 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 si check in check in semana donde va ahora A ver, cierra, que tengo que entrar Un poco Vale, me dan nada Voy a ponerla esta de café rápido Por si cuela Si, I am looking for café Bitch Bueno, le dejo ahí hablando con el bobo ese Ah, claro, que el chiste está en que Tengo reserva, pero no tengo la llave La llave donde estaba OMG, también la conseguimos Estaba en un cofre de por ahí afuera, que sí Vale, pues hacer tiempo Para que se vaya este man Está empezando a dar rabia Lo del tarjeto Vale, nos ha citado En la cocina para darnos nada No le puedo dar el colgante Directamente Vale, que más podemos hacer ahora Pues nada, yo creo que vamos a hacer tiempo hasta la noche Guardamos las rupias By the way Lo de aquí lo pillamos, ¿no? Si, eran 20 rupias Ah, y vamos a hacerlo de este man ¿No? Y por cierto, ¿a dónde va? En algún momento tenía que venir por aquí A A lo de café Así que I don't know, Rick Estoy pensando Estoy pensando A ver qué podemos hacer ¿Qué misiones había A estas horas? Por así decir Podríamos ir Podríamos ir a la bahía Zora Pero es que Sin gancho ¿Dónde estará el maldito gancho? Ah, y vamos a comprar la maldita carta A eso veníamos aquí ¿Qué coño? La viejita Yo creo que vamos a pasar Vamos a comprar esto Y poco más Vamos a guardar las rupias Porque no nos sirven Gufredo Otras 5 rupias Qué buena Vale Vale, aquí podemos jugar al minijuego ese Pero nos cobra, ¿no? El perro flauta este Vale Vale Ah, por poco Por dos rupias Es que estafador Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Vale No me jodas Igual con esto Se hacía mejor Con la máscara La verdad ¿No? Y esto se hacía con la máscara La verdad Creo Uno Agua Aguarro No tengo rupias Ya volveré No sé con qué máscara era Está claro que con esta Con esta no Vale Lo que veníamos a hacer aquí Es esperar hasta la noche Y hacerlo del bailecito Pues nada Que se haga en la noche Vale Ahí están las fumadoras Del porro profesional De todas formas Esto a donde Había que entregarlo Se entregaba A donde los Zora Puede ser Que vete tú A donde los Zora Ahora A ver ¿Dónde está la máscara? Esta Fijaros Chequéate esta Así es como se baila Pitch Así Así Apréndetela Que se lo va a pasar Una vez en la vida Olé olé Menudo trozo Menudo trozo De estiéril Yes yes I am so cool Vale Lo de los aliens Ya no lo podemos hacer Como es obvio Oh dios Pero podemos Seguir saqueando Los buzones No Creo Bueno Nevermind Que podemos hacer Esperar aquí Hasta las 11 Y salvar a la viejita Bueno Yo voy a hacer Un corte aquí Porque Ya sabéis Esperar Pues no Es mi fuerte Pues nada Ya se van acercando Las 11 Es la hora Donde aparece Este man A robar A la pobre Ancianita Que va a aparecer Por aquí Así que aprovecha Estos momentos Para pegarle Una suscribida Al canal Y darle ahí Al botón de like Hombre Que estas runs No son fáciles Casi que prefiero La ocarina 80 veces Por eso Lo hemos traído Más En verdad Pese a que El mejor Asmas Me parezca También muy divertido Pero el tema De las misiones Y que los objetos De las misiones Estén Descolocados Te puede descolocar Mucho más la run Porque a lo mejor Para conseguir un objeto De una misión Tienes que hacer otra Por mucha lógica Que tenga Es un Quebradero de cabeza Esta mierda Que flipas Oye Este man Era a las 11 O era a las 12 Tiene pinta De que era a las 11 Pero es que a las 11 Era lo de La otra Igual En fin Ah No hemos puesto hasta aquí De todas formas Ha sido relevante Estos objetos Ponerlos aquí No me solucionan nada Yo quiero Caretas Caretas Y canciones Podríamos acabar el juego Con Oda al orden Sin más Pero no tenemos Oda al orden Esto lo podríamos comprar Pero no tenemos La billetera grande Quizás otra Oh dios Que hostia Te voy a dar Por suerte Te cortan esa parte En el original Bueno Que este es el original Pero tendrías que esperar Ahí un buen rato Hasta que se vaya El tío Oh vaya mierda Me acaba de dar Severano Trozo de estiércol Espero que en la tienda Haya otra cosa Así que vamos a ir A la tienda Vamos a hacer de día Que putada El tema de los aliens Quiero hacer el tema De los aliens Antes de acabar Este ciclo Bueno En realidad Me gustaría acabar El juego La verdad Porque ya sabéis Como es esto Que vicia Que vicia No Depositar rupias No Hombre Cero rupias No puedo ser más Tonto Vaya Primero vamos a ver Que nos traen En la tienda Antes de sacar Dineros Porque Si no Ah vale Al final Esto lo hemos conseguido No lo hemos puesto aquí La lente La verdad Bueno Para todo Que haya visto El episodio Pues se habrá enterado Que no Pues nada Vale Vamos aquí Vale Que hay Que hay Que hay Vistinta Aquí Nada En serio Ah Este vendía Cosas También Que coño Vale Este man Nos vende Barriles bomba Pero Necesitamos ser Aprobados Previamente Por Por la ciudad Borón Que ya hicimos El paripé De De llevar El barril Pero Hemos guardado Después Aparte De eso Que no teníamos 100 rupias Para comprar El primero Por así decir Vale Que hemos dicho Que vamos a hacer También Ah si El tema De De la carta A última hora Este man Nos querrá Abrir O Suda de nuestro culo Vale Nos piramos de aquí El tema de las ranas no sé si había que pillar todas si no, no te daban nada o rana por rana te iban dando algo pues yo creo que lo último que vamos a hacer va a ser eso el tema de el cartero darle la carta el último día que sí, que sé lo de los bombes, que no sé qué así que vamos a ir para allá y yo creo que esa es la última misión que vamos a hacer antes de lo de el rancho romani que sí, que muy cansinos que sí, que muy cansinos todos vale pim pim pum 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 así, así ti, 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 ti si, 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 si vale, todavía queda aquí un montón de tiempo porque creo que es el día final, la noche final pim 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 pim, the final day is the final countdown al final no hemos entregado el papel ese bueno, me da igual igual no es que luego hasta pillar el papel este otra vez tela es que paso muchísimo gente si, 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 si vale vamos a hablar con este man oh no está como en el meme no el de oh no me está seduciendo vale vale vamos a darle esta carta y ya sudamos de esta carta más porque madre mía la última era entregarla en mano no pero para eso necesitábamos la careta de la vaca así de hola Westhannen ahí ven ahí ven el cartero venga crack entra ahí entrega la maldita carta de aquí a esperar cuánto hay que esperar pregunta seria una hora o dos no lo sé si no haría corte ah bueno aquí está el man el man ya eres libre 50 ropias anda toma por culo si lo sé ni la ayudo vale vamos a ir a a donde la tienda de curiosidades por si hubiese algo el abrián a las 10 no ahora bien creo que ese algo costaba 500 ropias vale pues a esperar aquí no pasa nada joder que putada el tema de los aliens yo quiero hacerlo de los aliens ya se me ha metido en la cabeza aunque no sé si luego el viajecito hacia la ciudadela esta ciudad del reloj era el segundo día o el primero no lo sé no tengo el cuaderno de los bomber tampoco tampoco tenemos la máscara de es lo más lamentable de todo así que ya solo se me ocurre ir a la fortaleza de Gerudo a pillar huevos ahí a punta pala 100 ropias no es board en ningún momento pues nada ya hemos investigado ahí lo de la máscara que nos deberían vender pero no nos venden aquí no va a haber ni mierda efectivamente pues procedemos a guardar las rupias y a guardar la partida so joder mira que joder mucho texto para luego así vale pues vamos a tocar la canción y vamos a ir directamente a a lo de el rancho porque lo podemos hacer yo creo creo si no la cagamos otra vez con lo de la maldita canción que sí que hasta luego Lucas que no sé qué es que si tuviésemos al menos el monedero grande o la máscara de Q vale no tengo puesta la máscara la buenarda qué pasa crack lleva ahí 22 años esperando en la puerta esta no es hombre no es que 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 no es este nos vendió la la flecha de fuego Bueno, aquí no quería yo entrar No jorobes No jorobes, que me he quedado aquí atascado Ah, bueno, tenemos el caballo Pero el caballo no va a poder hacer mucho aquí A ver Nos quitamos esto Ojalá y venga ¿Te imaginas que viene? Pero viene por el otro lado de la valla Que tiene pinta que es lo que va a pasar Efectivamente Me cago en sus putos muertos ¿Veis por qué hay que tener la canción de vuelo siempre? Y aquí va a pasar lo mismo Ya veréis Viene por el otro lado Claro, el juego no está pensado para que pase esto Y aquí no se va a subir, ¿no? No, el juego este Vaya Pues nada Procede un reset Es lo que hay O sea, esto no se puede salvar Vaya Más me jode a mí Vale, otra vez aquí pase esto No tenemos la gran cosa, ¿eh? Parece que tenemos mucha cosa Pero no De lo importante nada Que la máscara de Q Nos abriría un mundo de posibilidades A Tampoco hemos encontrado la carta Que Anju nos da para café O nos debería haber dado Todo es complicado A ver, aquí Cuidado que te puede salir del mapa A local of duty zombies Vale, así Lo tenemos Yo creo que llego más rápido así a volteretas Que con el gorón A ver, niña Te voy a enseñar Cómo se rompe esto Mira, chécate esto Vaya super globo, ¿no? Que ni la fiera deidad Es capaz de romperlo Vale, vamos a practicar otra vez Y bonita historia No sé qué Pero Vale Tenemos dos minutos, ¿eh? Esta vez no hay que cantearse Nada, a ver Pumba La primera Si es que soy un crack A ver, chécate esta Pumba Madre mía Yo solo estoy parado Bueno Bueno, yo creo que Las físicas en este juego Tampoco estaban muy allá Vale, ya estaría Vale Vale, vamos a hablar con la doña Esta Uy, uy, uy Estaba aquí, ¿no? Todo el rato Así es A ver A ver ¿Por qué no pones pick? Ok Pues nada Vamos a esperar Que se haga de noche Bueno, esperar Entre comillas Esto se está grabando Sí Putis madres Vale Pues vamos a lanzar el tiempo ¿Cómo lo voy a hacer esta vez? Pues de la clásica Ya no me fui a poner La otra canción Nos vamos a esperar Aquí quietecitos Hasta que aparezcan Los aliens Que aparecían A las doce ¿No? No Madre mía Si os he visto Hay gente Que Que se suben aquí A disparar A los fantasmas Pero no sé Hasta que punto Es worth it Bueno Vamos a hacer tiempo Puedes aprovechar Estos instantes Para pegarle Una suscribida Al canal Y si quieres Aportar algo Y no ser una mierda Pues puedes Compartir el vídeo Aunque seguramente Lo estés viendo En agosto Y esto Lo estoy grabando En junio Pero bueno Who cares Vale Cositas Así que lo he dicho Seguramente Esta sea la última Run De mayoras Porque Se torna un poco Ahogante El tema De tener que hacer Las misiones Que no son pocas Y como te toque Una rena Sigue Que no sabes No tienen ni siquiera Cuadena los bomber Pues hay que tener Muchas ganas Lo juego Me gusta mucho Me gusta mucho Un randomizado Pero seguramente Lo sustituya La próxima vez Por El miniscap El miniscap Nunca lo he traído Lo quise traer Cuando lo tenía Fresco El original Pero no va a pasar Ah Y a Link to the Pass Lo que pasa Es que a Link to the Pass Ojalá un remake Y yo creo que En el E3 De este verano Lo van a anunciar Pues nada Aquí haciendo tiempo Y tal Hasta que salgan Los marcianicos Y creo que venían A las 12 Yo creo que El caballo No me renta Lo voy a dejar aquí Por si acaso Pero rentaba más El ir corriendo Así con la Esta Que si Que ya te hemos escuchado Y esta espada En algún momento De la vida Se me va a gastar Y volveremos A tener un daño De mierda Let's go Pues nada Ya queda menos Debería haber hecho Un corte aquí No Podéis avanzar El vídeo Perfectamente Ya no me arriesgo A tocar la canción Del sol Por motivos Obvios Se me ha caído El streaming Qué bien Who cares No Hostia Que empieza esto ya ¿Qué empieza? ¿Qué viene? ¿Qué vienen los aliens? ¿Qué nos comen? Que se nos llevan a las bocas No vienen Ah, claro Decía que venían a las dos Cosmo People clown Sí, 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 sí Esto seguramente En otras versiones Puedas regular El tema De la canción Del sol Y las horas Que quieres Que pasen Pero bueno Se vienen los ovnis Se vienen los aliens Que vienen Que vienen Get the ready lo que pasa aquí ah bueno, ahí viene ahí viene, vale ahí están ahí están que vienen, que vienen fijaros que graficazos y que estilazo tenían estos aliens vale, que había por aquí también bueno, ahí viene uno pero lo reventamos fácil, la verdad fácil vale, hay alguno por aquí fácil, la verdad fácilito vale, vale, aquí estaba ¿cuándo vas tú? ojo, es que no tengo flechas vale, fácil, fácil la verdad easy kill vale, máscara de dedo no sé qué ¿para qué me sirve eso? para limpiarme el culo porque hay que recolectar todas las malditas ranas vale, ahora sí me interesaría por aquí se puede subir ¿qué habrá? había un objeto aquí y nunca lo he llegado a subir aquí no había nada esto es para posicionamiento din-don vale, vamos a mirar aquí a ver si está la doña esta ¿esta qué me da? a las seis en punto de la tarde será por la noche, ¿no? vale pues let's go Kirby tocamos la canción ahora bien el camino está obstruido también os lo digo jiji, jiji, jiji vale, ha dicho que a las seis aquí, ¿no? ¿y dónde está? ah, ahí está vale let's go eh, no hay piedra ah, bueno, que la piedra desaparecía los varios días, ¿no? creo vale vale let's go esto es lo que queríamos hacer eh, sí ahí está ahí están los cabrones estos que se van a llevar 20.000 flechas esto es lo bueno que tenías que eran flechas infinitas entonces no había mucho mérito no me rompa la leche xd que te llevas un flechazo en la boca son super marios malignos evil super mario sufre pero muere pero muere están como un cenzorro, ¿no? ¿y por qué van montados en burros? ¿he perdido? igual no igual no, ¿no? ti 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 oh, el hookshot el maldito hookshot por fin bueno, empezamos a jugar ¿no? esto, ¿dónde está? aquí vale, esto es la que en teoría nos daba la máscara esa de los cheleros pero bueno, lo vamos a dejar por aquí porque llevamos ya un par de horitas en cuanto a episodio creo que ha quedado un poco más corto por tema de cortes efectivamente pero lo dejamos por aquí ya continuaremos ya con el gancho veo la luz al final del túnel porque podemos hacer un montón de cosas como la carrera de los Zora investigar toda la parte de a las Gerudo y bueno, cositas, ¿no? así que pegarle una suscribida al canal y nos veremos en próximos vídeos un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos